Hola, soy Juan José del Comité de Conductoras Responsables de la DGT. Le llamo para informarle de que hemos recibido unas quejas por conducción temeraria de su vehículo. A ver, yo le cuento. La semana pasada recibimos cinco llamadas señalando que un coche con su matrícula iba como un loco. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Perdón? ¿Con mi matrícula? ¿Qué matrícula? Vale, lo que pasa es lo siguiente. Tendrá que asistir a un curso de seguridad vial. Las clases empiezan mañana por la mañana a las siete. Y si no lo acepta, nos debemos obligados a retirarle tanto su licencia de conducir como que una grúa proceda a llevarse su coche durante la semana. Así que confirmamos su asistencia. A ver, perdona, se lo que te estás equivocando. ¿A quién estás llamando tú? ¿A quién quieres hablar? Bueno, dígalo, yo voy a marcar aquí que es usted un ciudadano responsable y que hará lo posible por asistir, ¿no? ¿O es usted un delincuente? A ver, primero. Hasta luego, delincuente. Que tenga un buen día.